A Cajamarca porque las instituciones y sociedad civil organizaron un pasacalle por el Día Internacional de la Mujer. Durante el recorrido promovieron los derechos de este género en una fecha tan especial. En el marco del Día Internacional de la Mujer, diferentes autoridades e instituciones que están involucradas en la defensa de los derechos de la mujer se unieron para desarrollar un pasacalle por las principales arterias de Cajamarca, con la finalidad de concientizar a la población cajamarquina. Nuestro día, ya que todas las mujeres siempre hemos estado en una constante lucha por nuestros derechos, por hacer valer nuestros derechos a la altura de los varones. La verdad, contenta de estar acá y por la acogida de la gente que ha habido, si usted se lo ha dado cuenta, ha habido bastante acogida y felices por el resultado. La esposa del gobernador regional se sumó a este pasacalles y en su momento señaló que se debe recordar este día como algo histórico y sobre todo que sea un espacio para reflexionar en cuánto se ha avanzado a la equidad de género y el respeto a la mujer. Este día se celebran los derechos de la mujer y el empoderamiento de la mujer que ha tenido que luchar desde toda una vida. Es el empoderamiento, ahora, qué decir, de las mujeres cajamarquinas que son luchadoras, trabajadoras, decirles nada más que acá estamos y decirles un feliz día a nivel de toda la región a todas las mujeres cajamarquinas. El pasacalle contó con la delegación de la Policía Nacional, quien puso el toque llamativo, pues desarrollaron algunas maniobras en las motocicletas de la Policía de Tránsito, culminando el pasacalles en la Plaza de Armas. Yenguará se rendió homenaje a las mujeres que luchan por la igualdad y el respeto a sus derechos.